¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya está el musical del palo, el musical del palo de cinco años tenemos. ¿Sabéis que empezaba con la E? En este caso, según lo que analiza, el primero sería la E, porque ni una de ninguna, sería Lala Rara Álvaro, Lala Rara Paula, López Cano Arcelto, López Númeda Marca, Lucas Segunda José, Martínez Alfón Pedro, Moreno Subvicente, Otega Gusto Miguel Ángel, Pagar Marín Paula, Verde Panela Eva, Prat Montaña Adrián, Silvia Montaño Alba Cristina, Rojo Avellán Román, Ruiz Núñez Juan José, Sánchez Rubio Sergio, Sánchez Torner Alba, Sánchez Torner Merea, Sánchez Velasco Irene, Sánchez Velasco Alberto, Sánchez Velasco Seria, Silvina Cáceres Antonio, Torre Ráquez Estadano, Parcácer Fernández Vicente, Vicente Olivares Juan Piaez, esto sería el 70 días. El dicta de espera es de Daría, el primero Zamora Canoas, Alfonso, Fabián Velasco Diego, Diego Antonio, Abuelo Martínez Darío, Andréo Aznal, Ara, Aralda Berti Lucía, Arroyo Lucas Jorge, Balsa Navarro David, Canoas Moratavie, Cábal López María, Isla de García Matías, esto sería el dicta de espera. Luego, el primero, el lenguaje musical estaría López Martínez Victoria, Martínez Martínez Raúl, Martínez Mercadejón Borque, Muñoz del Bosilla Pedro, Corteo Aúl y Calvario. Se quedaría el dicta de espera. Pedregosa Casacubén, Ruiz Carreño Elena, Ruiz Núñez Lorena, Parcáceres López Elena y Abelar Castilla Iglesias. ¿Qué? Quería comentaros para ti, ahí sabéis que tenemos un dicta de espera en el instrumento. Me tiro a dar un poco de maría porque sobre todo en Guitama tenemos una dicta de espera de 21 alumnos. Entonces, para ayudar, intentar aliviar, que es lo más posible e intentar a ver si la podemos quitar, la dicta de espera, me tiro a dar un poco de maría la posibilidad de ampliar los horarios de Guitama. Hemos ampliado en 16 horas el horario de Guitama para que haya posibilidad de que, a ver si, si no todos, casi todos pueden, con los centímetros de la venta de espera que hay, a ver si por lo menos podemos meter a fin lo que podamos. Para los, creo que van a ir calculado, se podrían ser a partir de 8. O sea que es un logro, gracias a que, bueno, yo le recupo mucho y ella, pues, le van, vamos haciendo cosas a través de la doctora de calidad. Entonces, es decir, eso, lo que pede dentro de espera ya, a partir del lunes, puedes venir ya para ir, eh, eh, eligiendo horario, eh, y formalizando la partícula. Eh, de, en piano también había un interdita de espera para que nosotros se entreguen, eh, y también vamos a ampliar unas plazas, eh, con el fin de poder cogerlo ya casi a todos, eh, o incluso a lo mejor puede ir a todos. Entonces, eh, vuelvo al título, lo que estaba en la mitad de espera, de piano y de guitarra, eh, que se pasen por aquí a partir del lunes, a ver ya por presentando en particular, pues, yo diciéndola, ya sabéis que las clases de instrumentos son individuales, y entonces, pues, ahí quiten el cinturón de horario, ¿de acuerdo? Pues, listo, de todas formas, esto es lo que pasaría a Carmen, eh, la Carta de Intesa de Ayuntamiento, para, se va a colocar en la página web, la lista de adquisitos, la lista de espera, todo se va a colocar en la página web, estará del mismo, lo preparo, se lo mando a ella, y en cuanto ella pueda, pues, lo vuelve a la página web, ¿de acuerdo? ¿Hay alguien que nos presenta? Pues, muchas gracias, que nada bueno lo que ha estado, y lo que tal es...